Y una excelente noticia recibió el suroccidente de Antioquia durante una nueva Ocatón. Trece proyectos de desarrollo en transporte, educación, deporte, vivienda, agricultura y medio ambiente le fueron aprobados. La inversión es de 3.700 millones de pesos provenientes todos de las regalías. Carlos Mario Varela, alcalde del municipio de Buritica, cuenta como histórica la aprobación de los recursos obtenidos de las regalías para su municipio, con los cuales hace realidad el sueño de ver las vías urbanas de su región aptas para transitar. Hoy le están aprobando un presupuesto de 554 millones de pesos para la pavimentación de vías urbanas. El Iconia, municipio reconocido como sitio ecoturístico, ahora se beneficia de los recursos del modelo de regalías, con el cual obtuvo la aprobación de proyectos de inversión. Los niños van a ver en los escenarios deportivos espacios aptos para su práctica deportiva. Los adultos van a ver escenarios también para sus actividades sociales. Los adultos mayores se van a beneficiar. Cerca de los 120.000 habitantes del municipio de Anzá también fueron beneficiados con recursos por 550.000 millones de pesos para proyectos como la construcción de la casa de cultura de la tercera edad, el mejoramiento del hospital y el puesto de salud, así como la construcción de una vía terciaria. Y también presentamos el de atención a una vía terciaria en nuestro municipio que comunica una vereda que se llama La Quiebra. Es así como el departamento de Antioquia acumula 766 millones de pesos en proyectos de inversión con recursos de regalías.